Somos la búsqueda de Natividad, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Celebramos hoy la fiesta de los santos arcángeles. Miguel, Gabriel y Rafael. Miguel, fuerte protector de la iglesia contra las acechanzas del mal. Gabriel, mensajero de Dios que anunció a María y al mundo la inauguración de los tiempos mesiánicos. Rafael, medicina de Dios. Compañero de ruta de la iglesia, que peregrina todavía por este mundo. Bendigamos al Señor con todos sus ángeles, poderosos ejecutores de sus órdenes. Prontos a la voz de su palabra. De pie recibimos al presbítero Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Quiero alabarte más y más aún, quiero alabarte más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia y conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti. Las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti. Las a ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las intenciones del Santo Rosario, por la paz de Israel en Jerusalén y por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que sigan proclamando la buena noticia al mundo entero. También por la conversión y la santificación de Luis Gustavo Becerra González, por la santificación de Laura Reyes Arana y por la santificación de Marisela. Pedimos también por Norberto, por la salud de Norberto Tito Silva, por Silvia Roja Coromoto Mendoza y por la salud de Margarita Peña. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por Monseñor Raúl Méndez Moncada, por Fray Néstor Rivera, Isidrea Méndez, Juana Rita Chacón de Rondón a dos años, Anunciación Orduz, Isabel Cristina y María Natividad Blanco García, Zarativitay Miguel Ángel Villamizar, Elsa y Lucy Roja, Cruz Delia García de Blanco Luis Emilio Blanco, Guarte Alessande Vega, Zahida Cárdena Eris Romero y por todas las almas del Purgatorio. La Iglesia celebra a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, 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 Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que con providencia mirable has confiado a los ángeles y a los hombres su misión particular, a que quienes te sirvan constantemente en el cielo, nos protejan siempre en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viva y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Apocalipsis del apóstol San Juan. En el cielo se trabó una gran batalla. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon ferozmente, pero fueron vencidos y arrojados del cielo para siempre. Así el dragón, que es la antigua serpiente, la que se llama... la que se llama Diablo, y Satanás, la que engaña al mundo entero, fue precipitado a la tierra junto con los ángeles. Entonces, yo, Juan, oí en el cielo una voz poderosa, que decía, ha sanado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su demonio y de su reinado, y del poder de su Mesías, porque ha sido reducido a la importancia y el día y de la noche. Acusaba a nuestros hermanos delante de Dios, pero ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, y por el testimonio que dieron, pues su amor a la vida no le impidió aceptar la muerte. Por eso, alegrense los cielos y todos los que en ellos habitan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles. Te adoraremos en tu templo. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Señor, te damos gracias por tu lealtad, por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios. Que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Cuando escuches la voz del Señor Que está hablando a tu corazón No te resistas, ni quieras seguir, como un rebelde. Entra, Jesús, toma mi vida. Toma mi ser Toma mi ser Que es para ti Y entre tus brazos Quiero sentir Cuanto me amas Entra, Jesús Toma mi vida Toma mi ser Que es para ti Que es para ti Y entre tus brazos Quiero sentir Cuanto me amas El Señor El Señor Natanael 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 le preguntó ¿De dónde me conoce? Jesús le respondió Antes de que Felipe te llamara Te vi cuando estaba debajo de la higuera Respondió Natanael Maestro Tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Jesús le contestó Tú cree Tú cree porque te he dicho que te vi debajo de la higuera Mayores cosas a desver Después añadió Yo les aseguro Que verán el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subir y bajar Sobre el hijo del hombre Palabra del Señor Digan conmigo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos Enciende en ellos El fuego de tu amor El fuego de tu amor Santa María Santa María Santa María Madre de la iglesia Madre de la iglesia Madre de la iglesia Ruega por nosotros Ruega por nosotros Ruega por nosotros Celebramos hoy A los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael Lo que la iglesia representa Como a los santos arcángeles Sabemos que Los ángeles que están aprobados Por la iglesia católica Son los que aparecen en la Biblia Y por eso Hemos escuchado hoy Algunos Por lo menos San Miguel Hemos escuchado también ese nombre Pero Hay ángeles Que la gente inventa Solamente lo que la Biblia Proclama Lo que está escrito en la Biblia Son los arcángeles Que la iglesia Reconoce Hay otros nombres Que salen ahí Pero En la Biblia No aparece Por lo menos En la Biblia Aparece Con mucha frecuencia La palabra Ángel En la Anunciación Hay muchos episodios De la Biblia Muchísimo Donde aparece la palabra Ángel Y la palabra Ángel Significa Enviado Mensajero Esas son Las funciones Que cumplen Los arcángeles Son esos Mensajeros Son enviados Por Dios Para cumplir Una misión Y Pero De sus inmensos números Solo se especifica El nombre De unos pocos Los principales Son los arcángeles Y Los príncipes Son de los ángeles Es decir Están los arcángeles Están por encima De los ángeles Y hoy celebramos A tres de ellos Miguel Miguel Como hemos escuchado En la munición De entrada Que significa Quien Como Dios Gabriel Fortaleza De Dios Y Rafael Medicina De Dios El culto A estos arcángeles Es importante Sobre todo A San Miguel Ya era conocido Entre nuestros hermanos Mayores Los judíos Muy pronto Se hicieron Populares Entre el cristianismo A partir Del siglo V Ya hay una iglesia Dedicada a él En Roma En la vía salaria Consagrada Precisamente Un día Como hoy No sabemos Cómo son Los arcángeles Porque nadie Los ha visto Pero si sabemos Por las veces Que la Biblia Los menciona Cómo habla De cada uno De ellos Cómo actúan En relación A Dios Y también A nosotros Y nos explica Eso nos lo explica El oficio De lectura De estas Fiestas De estos santos Arcángeles Y una Homilía De San Gregorio Magno Miguel Capitanea A los seguidores Del Mesías En su lucha Contra los espíritus Del mal Así aparece En el Apocalipsis Como leemos Hoy En la misa Y también Más completo En el oficio De lectura De hoy Pero ya Antes En el libro De Daniel En el capítulo 10 más o menos Miguel Es el príncipe Que lucha Contra el demonio Y defiende El pueblo De Dios En la carta De San Juda En el versículo 9 Se le llama Explícitamente El arcángel Miguel Por eso Estos arcángeles Que están nombrados En la Biblia Son Lo que Nosotros Tenemos Que mencionar No Otros nombres Repito Sino solamente Lo que aparece Bíblicamente Gabriel Aparece También En el libro De Daniel Explicando El sentido De sus diversas Visiones Más o menos En el capítulo 8 Y también En el evangelio Es Gabriel Quien anuncia A Zacarías El nacimiento De su hijo Juan Y a la Virgen María Su elección Como madre Del Mesía Lo encontramos En Luca Capítulo Número 1 A partir De los versos 19 Ahí Tenemos La mención A Rafael Perdón A Gabriel Que es el que Anunció Al Mesía El que nos Anunció También A la madre De Dios Que Iba a traer Al Emmanuel Al Dios Con nosotros Rafael Habla De la parte Médica El arcángel Que guió Al joven Tobía En su viaje Y que luego Curó a su padre Llamado Llamado Tobía De su Ceguera Tal como Nos cuenta El libro De Tobía Y En el Antiguo Testamento Esto es lo que La iglesia Celebra En este día Muchos Le tenemos Veneración Y por eso Al finalizar La Eucaristía Vamos a hacer La oración De estos Arcángeles Miguel Rafael Y Gabriel Le pedimos A Dios En esta Eucaristía Especialmente A lo que Nos hablaba Hoy El Evangelio El Evangelio Según San Juan Este Profeta Hace Una Profesión De fe Diría Doble Más bien Y Esa profesión De fe No solamente Conoce Al Hijo De Dios Cuando dice Tú eres El Hijo De Dios Y otro Título Que le da Tú eres El Rey De Israel Dos Títulos Natanael Respondió Rabí Dándole Estos Títulos A nuestro Señor A Jesucristo Tú eres El Hijo De Dios Tú eres El Rey De Israel Y de ahí Donde empieza Este diálogo Esta sintonía Y donde Jesús Les invita Que Pueden ver Cosas Grandes El cielo Abierto Con los ángeles Subir Y bajar Propiéramosle A Dios También Reconocerlo A Él Como al Hijo De Dios No solamente Como al Hijo De Dios Sino también Reconocerlo A Él El El Dios De Israel Es Es importante Ese Rey De Israel Que nosotros Lo proclamamos No solamente El Domingo De Ramos Sino también No solamente En las alegrías Sino también En los sufrimientos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo De pie Por favor Hacemos la oración De los fieles Presentemos A Dios Nuestras oraciones Y dejamos Que suba Hasta su presencia Por mano De sus santos Arcángeles Y digámosle Todo Escucha Señor Nuestra oración Por la iglesia Para que los ángeles De Dios La guarden En su peregrinación Por este mundo Roguemos Al Señor Escucha Señor Nuestra oración Por el Papa Y los pastores Del pueblo De Dios Para que sean Auténticos Y fieles Mensajeros Suyos Para la eterna Entera Humanidad Roguemos Al Señor Escucha Señor Nuestra oración Por los gobernantes Y los que tienen Poder Y los que tienen Poder De decisión En nuestro mundo Para que sean Dóciles A la ley Inscrita En sus corazones Y promuevan La justicia El bien Y la paz Roguemos Al Señor Escucha Señor Nuestra oración Por los que se sienten Tentados O atribulados Para que la ayuda De los mensajeros De Dios Los sostenga Para que no Sucumban Roguemos Al Señor Escucha Señor Nuestra oración Por los agonizantes Para que los santos Arcángeles Los acompañen En la hora De la muerte Y los lleven A contemplar El rostro De Dios Roguemos Al Señor Escucha Señor Nuestra oración Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Por todos Los que nos Escuchan Por Radio Natividad Y las redes sociales Por las personas Que vienen a orar En la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén Y por las intenciones De los que participan Del Santo Rosario Por la paz De Israel De Israel en Jerusalén Y también pedimos Por el bienestar Y la protección De Radio Natividad Para que siga Proclamando Esta buena noticia Al mundo entero Roguemos Al Señor Por la conversión Y santificación De Luis Gustavo Becerra González Por la santificación De Laura Reyes Arana Y la santificación De Marisela Roguemos Al Señor Por la salud De todos los enfermos Por la prota recuperación De Norberto Tito Silva Silvia Roja Coromoto Mendoza Y Margarita Peña Roguemos Al Señor Por nuestros hermanos Dispunto Por el Padre Steven Por Monseñor Raúl Mende Moncada Por Fray Inesto Rivera Isidra Mende Juana Rita Chacón De Rondón A dos años Anunciación Isabel Cristina Y María Natividad Sara Tibizay Y Miguel Ángel Elsa Y Lucy Roja Cruz Delia García De Blanco Luis Emilio Blanco Walter Alexander Vega Zayda Cárdenas Eris Romero Y todas las almas Al purgatorio Roguemos Al Señor Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén No podemos sentar Y presentamos El Pan Y el Vino No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Para aceptar su misión Orar hermano para que este sacrificio mío y vuestro Sea agradable Sea agradable Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso A Señor Que tus ángeles lleven ante ti Los dones que te presentamos Y que este sacrificio sea para todos los hombres Fuente de vida y salvación Por Jesucristo Por Jesucristo Por Jesucristo Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Y eterno Y alabarte Celebrando a tus ángeles y arcángeles Ya que el honor que te tributan A los que te fueron fieles Redundan en tu gloria Y proclaman tu grandeza Pues si es de digna de admiración Las criaturas angélicas Lo es inmensamente más aquel que lo creó Por Cristo nuestro Señor Por Él adoran tu majestad todos los ángeles Y nosotros a una con ello Te adoramos lleno de júbilo diciendo Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de su gloria Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cali Y dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cali de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por mucho Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cali de salvación Y te damos gracia Porque nos hacen dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Su auxiliar Juan Alberto Ayala Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Padre Steven Monseñor Raúl Méndez Moncada Fray Inesto Rivera Iside Amende Juana Rita Chacón De Rondona Dos años Anunciación Orduz Isabel Cristina y María Natividad Sara Tibisay Y Miguel Ángel Elsa y Lucy Roja Cruz Delia García de Blanco Luis Emilio Blanco Walter Alessandre Vega Zahida Cárdenas Eris Romero Y todas las almas Del Purgatorio Que sirvieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Almítalos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuánto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanza Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concedo La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre Con todos ustedes Como hijos de Dios Intercambien ahora Un signo De comunión fraterna Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos 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 La paz Danos 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 La paz Hermanos Este es Cristo El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichoso Los invitados A esta cena Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme De que entres De que entres De que entres De que entres Jesús, aquí presente en forma real te pido un poco más de fe y de humildad quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad y hoy vengo llena de alegría a recibirte en esta Eucaristía te doy gracias por llamarme a esta cena porque aunque no soy digna visitas visitas tú mi alma milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí el momento de la acción de gracia donde pedimos y alabamos a Jesús en este momento en esta fiesta de los arcángeles Miguel Rafael y Gabriel le pedimos a Jesús en este momento que siga ayudándonos a acrecentar la fe y también pedimos especialmente por aquellos hermanos nuestros los que están enfermos estamos haciendo la comunión espiritual para aquellas personas que no lo pudieron recibir sacramentalmente y por eso le pedimos a Dios por estas personas que han escuchado esta santa eucaristía alma de Cristo santificanos cuerpo de Cristo sálvanos sangre de Cristo embriáganos agua del costado de Cristo lávanos pasión de Cristo confórtanos oh mi buen Jesús óyenos dentro de tu llaga escóndenos no permita que nos separemos de ti del enemigo malo defiéndanos en la hora de la muerte llámanos y mándanos ir a ti para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos a nuestra madre santísima pedimos por la paz por la conversión y por la salud decimos todo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oremos Renovado Señor con este pan celestial te pedimos que alimentados con su fuerza y protegidos por la fiel custodia de los ángeles avancemos seguro por el camino de la salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén y vamos a hacer la oración de los santos arcángeles Miguel Gabriel y Rafael San Miguel Arcángel sal con las legiones de tu milicia y como escudo protector en los cuatro puntos cardinales vigilante y reprendiendo toda tu acción del enemigo lo mismo te pedimos para que cada una de nuestras ciudades y pueblos así como tu asistencia personal en cada una de nuestras vidas San Gabriel Arcángel hoy acudimos pidiendo tu intercesión para no caer en la trampa de este mundo que viven en miedo de las malas noticias en certidumbre y el hablar mudando mudanos y en el hablar mundanos y sepamos vivir en las alegrías de las buenas nuevas del Evangelio esparciendo por todas partes la certeza de que Cristo ha vencido al mundo y se puede vivir en la esperanza y en el júbilo que solo da el Espíritu de Dios San Rafael Arcángel límpiano de cualquier ceguera que nos impide ver la voluntad de Dios y condúcenos de tus manos por todos los senderos del bien y del amor por Jesucristo nuestro Señor antes de la bendición les recordamos que para el próximo 30 de septiembre próximo sábado tendremos la olla solidaria a partir del mediodía aquellas personas que deseen colaborar con esta sopa o este zancocho de la olla solidaria se pueden acercar a la perroquia el buen pastor de Puente Real el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañen siempre al Señor de la Ingloria pueden irse en paz gracias a Dios Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María Santa María ven con nosotros a caminar Santa María ven ven con nosotros a caminar Santa María ven gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén sustentación espérito ucho Dios con nosotros cuando vemos en la 이어 las pues Oil Es